¡Suscríbete al canal! Contame, ¿qué opinas? No, no lo puedo creer. ¡Ay, solo más! Me encanta, me encanta. Esto quedó pero soñado, ¿verdad? Bueno, te cuento un poco lo que elegimos. ¿Cómo hiciste todo esto? A ver. Bueno, vinimos con Gus, vimos tu espacio y tratamos de aprovechar al máximo lo que tenías. Bueno, Lu, te cuento un poco. Hermoso. El camastro lo elegimos para optimizar el espacio y lo acompañamos con dos meses encastrables para la hora de relajarse, disfrutar con amigas. Estiramos todo ahí. Sí, quiero. Moves de lugar, queda todo ahí. Me encanta. En materia de accesorios elegimos un fanal alto. No, que esto es de princesa, Disney. Es tremendo. Y continuamos con el color cobre que tiene que ver con la luminaria que vos ya tenías. Sí, la Joy Market que me encantaba. Perfecto. Viste con las lamparitas multifilamento. Divina. Me encanta. Bueno, seguimos con los detalles que elegimos para el camastro, almohadones bohemios de algodón en la misma gama, manta, también con detalles dorados para las tardes frescas. Ay, es perfecta. Para que puedas disfrutar de estas tardes frescas que están terminando. Está muy buena. Todo esto lo elegimos en Living's Luján, que es un multiespacio. Me encanta. Donde elegimos de todo, muebles, objetos, deco, flores, también hacemos eventos. Ah, entonces te voy a llamar para mi próximo cumple también. Acá vamos a estar. Seguimos para continuar descubriendo muchos más secretos y vivir el primer makeover que estamos realizando junto a las mejores marcas de decoración de Argentina y el mundo. Nos vemos en el próximo capítulo de Stylish Deco. ¡Suscríbete al canal!